¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia a ver si el eco llega hacia Dios Desesperado presintiendo tu partida Me imagino que te has ido para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor Fue la visión de ese delirio Todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Desesperado presintiendo tu pareja Me imagino que te has ido para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor Fue la visión de ese delirio Todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Oque es un paciente S filosofía Y tú pienses en mi